¿De qué sucedió? ¿La encontraron? Sí, ya la encontramos. Hoy en Tormenta de Pasiones. Tenemos que ser cautelosos en la situación que vive Nihal. Hay algo de lo que me gustaría hablar con usted. Anda. No quiero volver a verlo por aquí, Capitán Ali. Está despedido. Tormenta de Pasiones, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por Antena 7. ¡Gracias!